¿Hay una postura definida con el Pablo Bengochea que puedes poder enterar? Kevin, yo estoy con el proceso acá, yo recién voy a bajar, voy a ver la situación yo soy trabajador del club y lo que me digan tenemos que hacer porque tenemos un partido importante el jueves, tenemos un viaje programado tenemos los pasajes, tenemos todo, así que tenemos que ver qué vamos a hacer Renzo, ¿hay una versión de que el profe ha renunciado? ¿Es verdad o no es mentira? Como te repito, yo estoy acá en la conferencia con el Vasco y no tengo idea recién voy a bajar y voy a estar teniendo una reunión ahora Ahora, ¿esto es verdad lo toman por sorpresa o ya se venía dando? El día ayer me dijo, me dijo alguna versión que ya había renunciado Uno es gente de fútbol y ve las caras, ve los ánimos, ve la gente, ve los jugadores ve el cuerpo técnico, ve los dirigentes y uno saca sus propias conclusiones ¿Cuál va a empezar a viajar a Argentina para ir a comprar cosas? Como te digo, yo recién voy a ver el tema y lo que me digan tenemos que hacer En todo caso, Renzo, ¿tú ves que está un ambiente muy cargado en el equipo? Un ambiente difícil, diferente y difícil, así que esperemos que Que todo solucione, bueno, por el bien del Club de Alianza, ¿no? Si el profe ha decidido eso, otras razones tendrá y nosotros tenemos que seguir trabajando ¿Sería una pena? Claro, nosotros tenemos tres años, ¿cuánto nos ha dado Pablo? Por todo, yo una gran amistad con él, tenemos tres años juntos Y bueno, para mí sería una gran pena, ¿no? Porque seguir en esto ¿Pueden? ¿Pueden? ¿En qué lugar? ¡Gracias!